Con la número 16, la delantera que más hace el gol, aparece la bandera de Corea del Sur. En pleno estadio. Justo están siguiendo esa bandera que vimos es la de Corea del Sur. Por eso, no es así. No, no, por eso. Pero los... Ay, Gerardo, o sea, de verdad. No, es que, a ver, que estés muy envidiosito conmigo, porque tengo más viáticos que tú, porque tengo mayor carisma que tú, porque tengo las manos más chicas que tú. Ese es tu problema. Ahora vamos a tu casa, maestro. Aquí, escucha lo que dije. La bandera de Corea del Norte estaba en la parte del techo. Pero en la pantalla de televisión del estadio salió la de Corea del Sur. Entonces, se molestaron. Ahí está la foto. Pero, Gerardo, ¿tienen toda la razón en molestárselos de República Corea? No, pero no será el Pancho que hiciera. No, perdóname. Claro que sí. Estamos en los olimpios. Es que ellos dicen, Rafa, ellos dicen que incluso creen que fue a propósito. Ah, hombre. Para ese nivel. No, 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 pero a ese nivel llegó el problema. Es que hay un problema muy importante aquí, y sí es muy cierto. Esta equivocación le puede representar a estas chicas que cuando regresan a su patria las cuelguen, les hagan algo. No, no. Son muy fuertes. Reaccionaron bien. No, acuérdate. Ahí está la foto. Ahí está la foto, mira. O sea, parece de repente. Sí, pero es increíble. Lo que es naturalizado es que eso lo practican. Oye, el rol de juegos lo tienen de raza mucho, eso lo practican. Es un error, pero también están haciendo un pancho los dos coñeros del norte. También a ti te gustaría que... El coñero tiene que ser más cuidadoso. El coñero tiene que ser más cuidadoso. Sí, el coñero tiene que ser más cuidadoso. Sí, aparte dijera que se parece que pusieran la de México o la de Italia. Por eso, a ver, a ver, escuchen bien. Puede ser. Es un error del comité organizador, seguramente van a correr a alguien, a algún voluntario. Ya lo corren, seguro ya lo corren. No, no, perdón, ahí sí no es de voluntarios. No, 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 perdón, ahí sí no es de voluntarios. Fuera de eso, que se salgan ofendidas las jugadoras, a mí me parece un exceso propio de un régimen dictatorial como es el de estas cosas. Imagínate, a ver, 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 entonces, ¿por qué, por qué diablos regresaron? Tienen que tener respeto, porque los convencieron. A ver, si estaban tan ofendidos, ¿por qué no se alargaron? Porque nos ofrecieron la noche con Rubik Williams, por eso la regresaron. Y entonces, por supuesto que es un pancho que alguien controló en su momento, entonces, ¿para qué hacer eso? Y si ha habido errores. ¿Para qué hacer eso si van a regresar? Ahora que estabas diciendo las descalificaciones, habría que ver, porque he ido en Copas del Mundo también, donde... Claro, ha habido muchos errores. Ahora con lo de la... Bueno, pasó hace poco. ...Ucrania, este, bielorruso. El de Ucrania, fue en Ucrania, ¿no? Empezaron a cantar el himno, o a tocar el himno, y claro que... El ha pelado. Pero el problema es que este conflicto sí es más fuerte, o sea, sí es grave. Esto tiene 50 años, 60 años. Aquí lo único que podía resolver el asunto era Fox y no estaba presente. Que dijo que lo resolvían. Sí, como Fox llega ahí y lo ha llevado 15 minutos, resuelve. Y a lo largo, sin ser experto en eso, como tú, pero ha habido muchos acercamientos también en los últimos meses o años. Son dos países en conflicto. No es que vaya a haber, voy a poner un ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Sale Argentina, ¿no? Las argentinas salen al campo. O las colombianas de hoy. Y las equivocan y ponen el lugar de la bandera de Colombia, ponen la bandera de Paraguay. Te juro que no hacen ningún problema, porque no hay ningún problema entre Paraguay y Colombia. Así se odia. Sí, 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 se odia. Colombia, Paraguay, sí, también. Entonces, a Ecuador. A ver. La bandera que hay... Yo lo que insisto nada más es... Las señoritas y sus jefes dictadores, seguramente militares... Militares que están ahí mandando a esta delegación, porque ahí si no hablamos, están desfilando y cobrando, porque es un país con un dictador, ¿sí? ¿Sí? Terrible, que no se habla de nada. Hay países con dictadores... A ver, ¿qué le dijeron? ¿Le ofrecieron algo al dictador que va enfrente de la delegación? ¿Cómo se hace un dictador el que va enfrente de la delegación? Todos son dictadores. No, no, no. Estás generalizando y te estás... No, no, no. Estás mostrando una ignorancia de cuarta, de cuarta. Ahora también es dictador a la centro delantero. Ahora existe la que Corea del Norte es un régimenario. No, pero es la delegación olímpica, por Dios. Acuérdate que cuando la delegación olímpica está... Yo creo que es el peor error que va a haber cometido era este. El peor error. Si te puedes confundir en una bandera, el peor. El pechirino. Pero ¿por qué se van, se meten, hacen un pancho? Hay errores imperdonables. Regresen a jugar y te das cuenta la magnitud que tienen los Juegos Olímpicos y lo cuidadoso que tienen que ser. Es como si en Estados Unidos hay una cosa de Rusia en el Ponce. Y Rafa, pero es que es la historia política y Raza. Los tres. Pero además, Rafa, cuando intentaron el acercamiento y que desfilaran juntos y que no se dio, pues menos... Pero si se duele el ruido, ¿no? De acuerdo. Pero no, ahora, 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 ahora. A ver, yo lo que voy es... Nadie me responde. Si la ofensa es tan grave... Claro, te vas. Ahora te vas. Te vas. Retiras a toda la delegación. Ay, ya, calma, te calma. Te voy a... No, bueno. Te voy a... Te voy a... Te voy a... Te voy a hacer un detalle importante. Cuando murió el dictador, Kim Jong-il, hubo un gran duelo terrible. Y la gente que no demostró en público un duelo fuerte, con lágrimas... Es el país. Ah, por eso. Es el país. Es el país que está diciendo. Es el país que está diciendo. Ah, pobrecito país. Pobrecito país, por favor. No, tiene que ser un pancho. ¿Era su pariente del comité organizador? Deberían descalificar a esta selección. Porque el error de un comité organizador, de alguien, no justifica para que hagan ese pancho. Pero retomando, y después de muchos días y muchos meses, retomo aquella frase del gran Petricevic. Eres una verbenza. A ver. Nada más, te voy a pedir algo que te resulta casi imposible. Es una verbenza. Piensa. Piensa un poco. Es una verbenza generalizada. Las señoritas y sus jefes. Si tuvieras tu cerebro del tabuero de tus manos, tal vez sería diferente las cosas. Se declaran ofendidos. Y entonces deciden retirarse del campo. Pues sí, alguien los convenció. Por supuesto que hubo negociación. A ver, yo no estuve en el escuario. Hay una reunión en la grada, donde está la gente de la delegación coreana, y el código organizador, y estaban dos tipos, hable y hable, y decía, pa' yo insisto. Yo no estoy minimizando. Es que no estoy minimizando el error. Lo que digo es que se pasan estos cuates también. Les ofrecieron a David Behan para que se tranquilizara. Aparte, ¿no tenemos que estar de acuerdo contigo? Bueno, y yo sí tengo que estar de acuerdo contigo. ¿No? ¿Por favor? Pero Rafa, es que de verdad te sientes el dueño de la verdad. No, 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 no me siento. No, de verdad. No, ¿verdad? El que patenta. Pero ya empieza México su participación en los Juegos Olímpicos con el fútbol.